... Empresas como DM Color Mexicana, que hoy inauguramos, es una clara muestra de ese motor que mueve a Guanajuato y que nos ha visto como el destino ideal para potenciar sus inversiones y destacar en el mercado internacional de la manufactura de componentes de plástico. Agradezco la confianza, la confianza que han depositado nuestros inversionistas, principalmente los japoneses, han tenido una gran confianza en nosotros, en los guanajuatenses, que son indudablemente uno de nuestros principales socios, principales aliados comerciales y con quienes compartimos una filosofía centrada en la competitividad y en la calidad. Esta planta es sin duda una de las más importantes inversiones registradas en estos meses en San José y Turbide, por un monto aproximado de 16 millones de dólares. Pero lo más importante de estas inversiones es que se traducen en oportunidades de empleo para decenas de mujeres y hombres, principalmente jóvenes, que encontrarán aquí la oportunidad para el sustento de sus familias. En principio, esta planta estará generando 80 empleos en beneficio de las familias de la región, aquí de San José y Turbide, de los municipios de la región. Posteriormente, y esperemos, y así sea, venga el crecimiento, la ampliación de esta planta y que vengan sobre todo más inversiones, inversiones que como esta fortalecen nuestra estrategia a llevar empleos y bienestar más allá del corredor industrial, aquí en el noreste del Estado. A tan solo unos días de rendir mi tercer informe de gobierno, quiero decirles que tenemos buenas cuentas, buenas cuentas que ofrecer a los guanajuatenses principalmente en el renglón económico. Con ello me refiero a 141 nuevas inversiones concretadas en los primeros dos años de gobierno, con inversiones que superan los 4 mil 800 millones de dólares y la creación de más de 67 mil nuevos empleos en el Estado. Empleos de los cuales de ellos, 43 mil, son la industria de alto valor agregado, como es la automotriz y la autopartes. Tan solo de este sector, en estos dos años se concretaron inversiones por más de 3 mil millones de dólares en 97 empresas. Generando nuevas opciones de desarrollo para cientos y miles de familias en el Estado. Esto no es producto de la casualidad. Hoy estamos hablando de estos resultados gracias a una estrategia de diversificación. Una diversificación que se ha ido trasladando en la parte económica y en la atracción de inversiones. Hemos continuado, pues tenemos muy claro que esta es una vía segura para el bienestar. Y es una gran labor, una gran labor, ustedes, nuestros socios japoneses, que han jugado un rol protagónico y fundamental en el Estado. Muestra de ellos son las 53 empresas capitales nipones que se han asentado en el Estado con importantes inversiones y miles de empleos generados. Por eso estamos muy agradecidos. Amigas y amigos, no tengo duda que nuestra estrategia de inversiones ha demostrado ser una de las más exitosas a nivel nacional en los últimos tiempos. Somos hoy uno de los Estados con mayor inversión extranjera directa, que nos permite ofrecer a los guanajuatenses ese futuro más esperanzador, fundado sobre todo en el trabajo y empleos dignos y bien retribuidos. Les queremos decir gracias por darnos la oportunidad que nos han brindado y la confianza de ser parte de este proyecto que hoy inicia. Les aseguramos que seremos capaces de hacer de esta empresa un éxito más. Con ello sabemos que seguirá creciendo y nosotros junto con ella. Hoy Japón y México se unieron para formar no nada más un equipo de trabajo, sino una nueva comunidad que fraterniza los ideales de competencia laboral y calidad en este mercado global. ¿Cuál es el problema del año pasado? ¿Cuál es el problema del año pasado? Y nuestra tecnología, porque la realidad de nosotros es entornación con comunicación. Tres. Tres. Muchas gracias.